La verdad yo sí le dije, yo voy a tener una mamita. A Claudia Lizaldi su exesposo le fue infiel con una mujer menor que ella, y hasta la engañó con amigas de la conductora. ¿Por qué Lizaldi ha perdonado el engaño de su exesposo? Esto y más te contaremos. En marzo va y se mete con la niña que sale en TV Nota. Todo lo relacionado con esta pareja y por qué ella decidió serle infiel. En una entrevista que tuvo en el programa de Jorge el Burro Van Ranking, decidió abrir su corazón y explicar por qué le dijo a su esposo que tendría un amante. Aventé a un alberque de cocodrilos y dije, de aquí salgo, y la crucé. Cabe recordar que a Claudia Lizaldi, su exesposo Imón Sean Neelad, le estuvo siendo infiel desde hace mucho tiempo, así lo aseguró una revista de espectáculos. ¿Sabes por qué lo defendí en hoy? Porque yo le di permiso de ponerme el cuerno en un punto yo. De acuerdo con el medio, la tercera en discordia es una mujer que conoció en Facebook en 2015. No obstante, la conductora en la entrevista expresó, yo solía defender a Imón, algo que nunca antes había compartido. Fue un año bien duro para mí, 2018 fue un año muy 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 d***o, porque fue un año de confrontar mis creencias. Mi ex marido, el padre de mis hijos, ¿sabes por qué lo defendía? Y porque yo le permití tener relaciones con otras personas en un punto de nuestra relación. Dije, vamos a ser familia, haz lo que quieras. El conductor le pregunta, ¿cómo es eso? Donde ella responde, todo lo hice por la familia, ya que no éramos una pareja, le dije vamos a llegar a un acuerdo, vamos a ser familia, haz lo que quieras, y esto literalmente lo escribimos, lo firmamos y lo metimos a la caja fuerte de la casa. Escribimos, lo firmamos. Además, ya no compartíamos la misma habitación, ni dormíamos juntos. Era una forma de mantener la familia unida, pero cada uno con su vida personal. Y lo metimos a la caja fuerte de la casa, o sea, era un acuerdo entre los dos, era un nuevo acuerdo, un nuevo matrimonio. O sea, era un nuevo acuerdo, un nuevo matrimonio. Y sí, yo sí le dije yo voy a tener un amante y lo firmamos. Hubo un momento en el que decidimos ser una familia, pero a un costo muy alto. Yo quería mantener a mi familia unida, pero todo fue cuesta arriba. Llegó un punto en el que tuvimos que encarar la verdad. Además fue un año muy, muy duro y doloroso para mí en el 2018. Fue un año de confrontar mis creencias, de dejar ir cosas y afrontar dificultades financieras. Después de ese año, decidí mudarme a Tulum, y fue allí donde finalmente tomé la decisión de divorciarme. Quería una relación en la que pudiera caminar de la mano con un hombre, una relación basada en el amor. Jorge le pregunta, ¿qué pasa después del divorcio? Y, ¿cómo sigues adelante? Donde Claudia Lizaldi le responde, regresé a México para reiniciar mi vida. Fue entonces cuando trabajé un tiempo en televisión y siempre estuve ocupada, pero también fue un momento de crecimiento personal. En la entrevista también dijo, el divorcio fue un proceso difícil, pero necesitaba romper esos patrones y enseñar a mis hijas que somos seres humanos que cometemos errores. Mis hijos tienen una buena relación con su padre, lo cual es esencial. Comprenden que tanto él como todos somos humanos y cometemos errores, y que el error puede ser un gran maestro. En cuanto a relaciones, no estoy buscando casarme o tener una relación en este momento. Aprendí lo que no quiero y he aprendido a decir, no. No me quedo en situaciones que no deseo, y eso me ha ayudado a tomar decisiones más rápidamente. Recuerda, que este es el muro de la fama. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.